¡Oye, no! ¡Me vuelvo! ¡Lo que pasa es que me estoy conmigo bien! ¡La cadena se atendiendo a su tiempo! ¡Y yo lo dejare con que se encuentro! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La cadena se atendiendo a su tiempo! ¡No podemos ver que esto es un pie! ¡Siento y naciendo! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Ahora qué! ¡Tantos años de experiencia! ¡No, me vuelvo! ¡Me doy cuenta que no tengo! ¡Todo ser! ¡Yo soy un pueblo! ¡Lo que pasa es que me estoy conmigo bien! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!